Una situación, tenemos un dronaje pluvial que ha estado virtiendo aguas desde hace ya un tiempo bastante considerable. La brigada de nuestra institución ha tratado de resolver el caso, pero ya hay una obstrucción bastante considerable. Es bueno que se entienda que los pluviales son los que recogen las aguas lluvias, que no es aguas residuales. Parece que tiene un tapón, como podríamos decir popularmente, en la línea y nosotros tenemos que hacer un trabajo de excavación, cambiar el tramo que está obstruido para nosotros poder salvar esa situación. Normalmente son situaciones, los pluviales, corresponden al ayuntamiento. De todas maneras, nosotros siempre hemos trabajado en conjunto y me imagino que en los próximos días ya esa situación estamos tendientes a resolverla, porque inclusive tengo una retroexcavadora que me llega en unos dos días aquí a la ciudad para resolver unos cuantos casos y ese es uno de los primeros que vamos a resolver. Gracias. Gracias.